me acompaña la lectura leemos en el libro de san juan capítulo 5 versículo 1 al 8 a la gloria del padre a la gloria del hijo y a la gloria de su santo y divino espíritu después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en esto yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quiere ser sano señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el que cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda levántate toma tu lecho y anda le invito a que incline su rostro por favor padre en el nombre poderoso de tu hijo amado Cristo Jesús me presento juntamente con tus hijos y esta escritura que ha sido leída mi Dios para que tú la prosperes en el corazón Señor de acuerdo al propósito para el cual Señor Dios mío este mensaje tú lo inspiraste y pueda ser de grande bendición Señor a todos los presentes como también a los que nos ven en esta hora a través de las redes Señor bendiciones Señor bendice y prospera esta palabra en el nombre de Jesús amén puede sentarse quiero aprovechar la oportunidad para saludar a nuestras amadas hermanas también que nos ven a través de la internet bendiciones a nuestra amada hermana Norma Castro allá en la bella República del Uruguay amados hermanos bendición amada hermana mi hermana Nidia y en Costa Rica y a todos los hermanos que nos ven bendecidos bendecidos sean todos usualmente los predicadores los pastores siempre que hay una celebración alusiva a cierta fiesta pues tratamos de buscar un mensaje que tenga que ver con la fecha pero mientras oraba Dios mientras buscaba su presencia para poder acomodar un mensaje si la palabra y el término se podría usar Dios no me inquieto a eso más bien me llevo a esto y creo que será de grande bendición también para todos nosotros la palabra del Señor siempre es actualizada y como es actualizada es para ayer es para hoy será para mañana porque Dios no tiene despropósitos jamás en la vida nuestra sino más bien propósitos actuales para cada uno de nosotros esta escritura tiene que ver algo muy importante y quizás tendrá que ver con la necesidad de alguno o de todos los que estamos aquí en esta mañana y es definitivamente la introducción de Cristo pasando por este lugar donde la Biblia dice que había una multitud de enfermos había todo tipo de enfermedad en estas personas pero cataloga a unas cuantas como paralíticos, como cojos y como ciegos y dice la escritura que todas estas personas estaban alrededor de un pozo llamado Betesda este pozo mientras investigaban el diccionario bíblico ilustrado pude encontrar una información la cual es importante y es que en el 1800 un arqueólogo norteamericano llegó por ese lugar y excavó las ruinas que están ahí mismo y comenzó a excavar, a excavar, a excavar hasta que llegó al fondo y pudo encontrar dos estanques y una escalera en forma de espiral que iba dando vueltas hasta que llegaba al estanque o al pozo quiere decir que era algo bastante difícil el poder llegar a este lugar aún los paralíticos, los ciegos, los cojos y de cualquier enfermedad porque era bastante difícil la trayectoria para llegar a este estanque lo traigo como una referencia histórica únicamente para que usted tenga una idea más o menos de que no era cosa de tirarse de la grada y caer en el estanque sino que había que caminar yo quiero que usted se ubique siempre en todo lo que predicamos de una forma bíblica cuando usted y yo nos ubicamos bíblicamente estamos apropiándonos de la fe el intelecto el intelecto en estos acontecimientos no funciona en todo nuestro caminar desde que aceptamos a Cristo funciona lo que es fe y la fe es la certeza de lo que se espera la demostración de lo que no se ve nosotros vivimos a través de la fe en este nuevo caminar cuanto damos gloria a Dios nosotros por fe es la fe la certeza de lo que se espera la demostración o la convicción de lo que no se ve usted y yo estamos caminando en este camino por fe vamos al cielo por fe tenemos una mansión en el cielo por fe a Dios no lo vemos pero lo sentimos y sabemos que la Biblia dice que Dios es real y eso es fe fe es la evidencia si usted se lo da para él se lo da fuerte si no, no le damos nada porque el aplauso no es para el hombre sino para el Señor amén amados hermanos entonces es por fe nosotros vivimos por fe sentimos a Dios sentimos su presencia sentimos su testimonio que es la evidencia de la fe puesta en acción usted me entendió es la fe pues la evidencia de lo que hemos puesto en acción en nuestra vida diaria a diario usted y yo ponemos la evidencia de lo que hemos creído o de quien hemos creído que es Dios en nuestra vida la ponemos en evidencia por eso es importante caminar este camino por fe yo quisiera devolverle la esperanza a todos los que estamos aquí incluyéndome yo amado hermano que la fe es la evidencia de lo que esperamos en Dios que nunca se dé por vencido yo estuve enfermo hace muchos años yo lo he dicho aquí muchas veces de un dolor crónico en mi espalda y Dios me sanó después de un tiempo de estar gimiendo clamando y Dios me sanó de una forma sobrenatural en otras palabras fue un milagro yo estuve enfermo y afectado del corazón también recién me convertí hace treinta y tantos años y las evidencias de los médicos era tú no vas a ser sano tú vas a vivir así toda la vida porque así tiene que ser pero yo le había creído como usted le ha creído a un Dios que sigue haciendo milagros y prodigios y que no ha cambiado y que sigue operando a través de la fe en todos aquellos que hemos creído en Él a su nombre gloria eso es la fe donde el intelecto el conocimiento natural niega rotundamente la evidencia de que existan milagros pero para nosotros los hijos de Dios sabemos y creemos que los milagros siguen estando activos porque Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos bendito el nombre del Señor Dios no ha cambiado y como Dios no ha cambiado su carácter no cambia el carácter de Dios hermanos es inmutable que Dios no cambia Dios no se muda lo que Dios dice eso es y como eso es lo que Dios dice usted y yo creemos que ese problema que esa enfermedad que esa imposible hasta el momento tiene solución si usted se atreve a creer de que Dios es real y todopoderoso y que es capaz de hacer todas las cosas posibles a su nombre gloria diga gloria conmigo esa es la fe la fe nuestra no quiere tanta explicación ni retóricas ni interpretaciones científicas porque el científico que al fin y al cabo todo lo quiere buscar interpretación y respuesta a través de números de claves y de fórmulas nosotros no y eso es lo lindo del evangelio que tanto el iletrado como el letrado hermano podemos apropiarnos de la misma bendición que no necesitamos ni universidades ni escuelas hermano para poder entender de lo que es capaz Dios de hacer con un hombre y una mujer que se ha atrevido a creerle a él a su nombre gloria entonces la evidencia de la fe está disponible para todos aquellos que hemos creído en él estos hombres que estaban aquí definitivamente eran multitudes y cuando digo que había que dar la interpretación siempre en todo momento de una forma bíblica usted tiene que aprender a entender de que a través de la medicina a través de ciertas áreas Dios amado hermano se encarga de usarlas para de alguna manera hacernos saber si es que hay un mal físico a través de la medicina pues decir bueno usted tiene esto se le encontró esto bueno ya el médico ya el hombre hizo su parte ahora viene la de Dios nosotros no podemos renunciar jamás a un milagro se lo estoy diciendo yo que soy producto no de uno ni de dos sino de muchos milagros en la vida mía las evidencias de lo que Dios ha hecho en mi vida son innegables yo no puedo negar jamás y aunque pusiera un revólver un cuchillo en mi vida de lo que Dios ha hecho en mi vida porque serían no ingrato sería negar una realidad en la cual yo he tenido un encuentro usted ha tenido un encuentro también con un personaje divino y que ha podido impactar cambiar saturar mi vida su vida de su presencia por lo tanto amados hermanos las evidencias de Dios en la vida nuestra son innegables innegables yo quiero decirle a usted que por favor no se dé por vencido que es tiempo de cambiar que es tiempo de cambiar en todas aquellas áreas que quizás usted y yo hemos venido fallando de cuando en cuando la fe es una evidencia que Dios otorga a la vida del creyente en la cual nosotros hemos creído y seguimos creyendo ¿cuántos decimos gloria a Dios? pero es algo importante lo que estamos hablando porque nos compete a todos de igual manera el lenguaje que usamos debe de ser reestructurado hacia el orden divino cuando digo reestructurado es el corregido hacia el orden divino como Dios quiere que nosotros pensemos y hablemos aún dentro de los imposibles por eso es que es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve a través de la fe nosotros nos movemos en un mundo invisible en un mundo de lo imposible en un mundo donde sabemos que el que tiene control de mi fe y de lo mío es divino y por cuanto el es divino el tiene el super poder el poder de poderes de poder dentro de esa fe de otorgarle aquel que ha creído en el de poderle garantizar que dentro de ese proceso de prueba de enfermedad el estará pendiente de ese hombre y de esa mujer que ha confiado y creído en el la evidencia de lo que Dios hace en la vida de aquel que ha creído es es poderosa porque Dios sabe honrar a los que le honran Dios jamás dejará sin evidencia de su intervención a todos aquellos que caminamos dentro de ese mundo espiritual de la fe de lo natural pierde sentido y yo me empiezo a meter a caminar dentro de un mundo invisible de poder donde quien gobierna en su totalidad es Dios es Dios es Dios y eso es importante porque usted y yo vamos a través de la fe en el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre que se nos ha dado para que en su nombre podamos poner manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar para que en su nombre podamos echar fuera demonios y los demonios tienen que salir cuanto damos gloria a Dios entonces usted y yo siempre aunque vivimos en el mundo y tocamos lo material y vemos lo material hermano que es las estructuras las gentes objetos también nos movemos en un mundo espiritual donde Dios es el que tiene el gobierno total de mi vida y de todo lo mío yo tengo que estar seguro de que yo soy un hijo de Dios de que estoy siendo regido y conducido bajo el gobierno de su presencia y que ha visto de acuerdo a sus principios y que sus principios son los que rigen mi vida no es lo que veo ni lo que siento sino lo que Dios me ha dicho que es y por lo cual yo he decidido caminar y vivir de acuerdo a su palabra cuánto damos gloria a Dios esa es la aventura más grande que los hombres y mujeres de fe vivimos todos los días el mundo camina de acuerdo a lo que ve lo que siente y de acuerdo a eso cree y se mueve y cuando topa con un obstáculo ahí se acabó ahí vino la crisis pero Dios quiere que nosotros aprendamos amados hermanos a responder no siempre con lo que vemos y oímos sino más bien con su palabra con su palabra es necesario que usted y yo sepamos dentro de toda crisis dentro de todo problema que vivamos a diario sepamos responder adecuadamente porque si sabemos responder adecuadamente con la palabra nosotros tenemos el 100% garantizado por Dios que todo lo que pidamos en su nombre creyendo lo recibiréis lo recibiréis y esto es necesario es esencial para nuestro triunfo para nuestro éxito Dios le ha traído a usted aquí hoy porque Dios ha coordinado dentro de su propósito amado hermano que usted estuviera hoy aquí ¿cuántos creemos que Dios está aquí? pero yo quiero que no se vuelva hasta mecánicamente una persona que contesta amén gloria a Dios no que usted sepa y comprenda que Dios está en este lugar a su nombre gloria lo dice el pastor no lo dice la Biblia y sabe usted lo que dice la Biblia Mateo 18 20 porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de vosotros ¿quién está aquí? el que hace milagros porque donde están dos o tres congregados en mi nombre estoy yo dice el Señor entonces de la manera como usted y yo respondamos ante la necesidad ahí está vea para que no armemos desórdenes aquí para que cuando vengamos vengamos llenos de fe para que cuando vengamos vengamos y entendamos de que Dios me está hablando y que debo de aprender amado hermano a ejecutar en mi vida en la vida de los demás mis hijos mis problemas todo lo que pueda existir de una manera maestral la ejecución de su palabra que aunque usted sienta que se está muriendo que aunque usted sienta como muchas veces sentí yo amado hermano no puedo más con esta situación y me tiraba al suelo y lloraba y le decía pero Señor tu palabra dice tu palabra dice y tu palabra dice y así pasé mucho tiempo tu palabra dice tu palabra dice porque esa es la evidencia de la confesión de un cristiano que le ha creído a Dios sabe usted cual fue la reacción de Bartimeo cuando allá oyó que iba pasando Jesús dice Bartimeo el ciego en el libro de Marco registra como este hombre Bartimeo dice que estaba junto al camino mendigando imagínese usted por favor fórmese esa película en aquel tiempo un hombre ahí tirado al orilla del camino harapiento todo barbado todo sucio ciego y usted debe de saber que si por un momento cierra los ojos y trata de ubicarse se dará tantos golpes y tendrá tantos morados como usted no tiene idea ahora imagínese este hombre había nacido ciego y lo que más anhelaba me imagino yo era poder ver aquellas figuras aquellas casas aquellos colores pero Bartimeo estaba ciego pero iba pasando ese día por ahí alguien que siempre amado hermano no que pase en frente de nosotros sino que habita en medio de nosotros eso es lo más importante que Dios hoy habita en nosotros y está por nosotros bendito el nombre del Señor a su nombre damos gloria dice la Biblia que cuando Bartimeo oyó que Jesús iba pasando dice que comenzó a gritar ten misericordia hijo de David ten misericordia de mí Marco relata este acontecimiento con una vehemencia poderosa de un hombre que estaba imposibilitado pero su fe en el momento que oyó el nombre de Jesús hermano se disparó hasta lo máximo Timoteo renunció quedarse ciego toda la vida y tú tienes que renunciar quedarte como estás el resto de tu vida tus decisiones tus palabras tienen el poder de poder cambiar tu destino tus palabras tienen el poder de cambiar de dirección la vida que hoy probablemente estás viviendo insatisfecha enfermo arregañadientes quejándote por todo y por todos tu palabra tiene poder déjeme decirle que tus palabras y mis palabras tienen poder que Dios le puso la lengua al hombre para que el hombre hablase y conforme sean tus palabras así será tu vida espiritual proverbios capítulo 18 versículo 21 dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua y que el hombre que ama conforme a lo que dice amado hermano con ella de acuerdo a eso vivirá vivirá en otras palabras lo que tú dices amado hermano tiene el poder de poder llevarte a lo que tú estás diciendo que eres o vas a llegar o no vas a tener por eso en este camino hay que tener cuidado de lo que decimos porque a veces pensamos que hablamos por hablar pero las palabras tienen poder para darle vida a tu milagro o para darle muerte a ese milagro había una multitud de enfermos aquí y usted ha escuchado esa declaración que mucha gente dice Dios dice ayúdate que te ayudaré eso es antibíblico la Biblia no registra esa frase y mucha gente la usa de una forma pues popular Dios dice ayúdate y hasta cierto punto en nosotros los cristianos eso tiene algo que ver y lo aclaro que eso no es bíblico por lo que nos ven a través de las redes para que no vayan a decir el pastor dice que eso no, no en la Biblia no se encuentra esa frase el público la gente se ha inventado una serie de frases las cuales muchos han tomado como algo del diario de vivir pero en sí eso tiene algo que ver con los cristianos evangélicos porque el que dice Dios dice ayúdate que te ayudaré y es que cuando esa frase se usa está como ejemplazando o poniendo como ejemplo la fe la virtud que usted y yo debemos de poner en acción siempre usted nunca debe de declararse derrotado usted nunca puede declararse amado hermano que no puede seguir más usted nunca puede ser una persona trágica ni mucho menos una persona que ha llegado a tal grado que ya dejó de creerle a Dios no, no sino más bien es una persona que ha decidido a pesar de todas las cosas creerle a Dios y es ahí donde este dicho puede tomar forma Bartimeo comenzó a gritar era lo que él podía hacer aunque no veía a Jesús pero oía oía y dice que sintió de tal manera que los discípulos le dijeron cállate que molestas al maestro en otras palabras trataron de silenciarlo cuánta gente se habrán dicho a ti más de alguna ocasión confórmate ese hombre no cambia esa situación no cambia todo eso hermano lo escuchamos a diario palabras negativas esa enfermedad vas a tener que vivir con ella toda la vida porque el enemigo también usa a personas para querer hablarnos palabras negativas Timoteo renunció lo está molestando el maestro un momentito yo sé para qué Cristo vino yo sé para qué Cristo va pasando ahí yo quiero decirle a usted que si usted ha creído que Dios es Dios como la Biblia dice que es y usted sabe que es yo le pido por favor que usted renuncie a ese conformismo renuncie a ese conformismo renuncie a ese conformismo Martimeo renunció quedarse ciego pasando la oportunidad de su vida enfrente de él y él siguió llamándolo Jesús 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 hijo de David ten misericordia de mí Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de mí y dice la Biblia que Jesús oyó oyó la insistencia el ruego la oración de un hombre de una mujer que no se daba por vencida si usted tiene hijos si usted está enfermo hermano está pasando una situación con sus hijos con su enfermedad con su familia con usted mismo con obstáculos no sea no sé hermano cual sea por favor le exhorto le ruego que siga clamando que siga buscando que Dios es conocido como Dios grande grande en misericordia que Dios sigue haciendo milagros y prodigios en todo aquel que le ha creído y ruega y clama de día y de noche y Dios atenderá tu situación jamás Dios ha despreciado un hombre o una mujer amado hermano de rodillas creyéndole a Dios creyéndole a Dios la oración del justo dice la Biblia obrando eficazmente puede mucho mueve a Dios mueve a Dios y si Dios le ha traído aquí es porque Dios quiere que usted por favor vuelva a recobrar fuerzas que usted vuelva nuevamente a retomar a través de la fe y que esa carga no la lleve usted más bien entienda y comprenda que usted hace tiempo dejó de poder con ella que Dios le está diciendo entregame tu carga lo único que te pido es que creas lo único que Dios pide es que creamos cuántos decimos gloria a Dios hay gente que ellos quieren llevar la carga y por eso están como están abatidos turbados y afligidos enfermos hermano porque son ellos los que quieren solucionar las cosas son ellos los que toman el control de todo son ellos los que quieren tomar el papel de Dios vamos hermanos de una vez y para siempre démonos cuenta que usted y yo hemos llegado a situaciones donde tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que tenemos que actuar conforme a los principios de Dios y no a los que usted ha pensado o piensa diariamente madres esposas hijos por favor sueltenle esas cargas al Señor de una vez y para siempre creanle a Dios dejen que Dios actúe usted ha llegado a un lugar las cargas tienen poder las de Timoteo tuvieron un poder para llamar la atención de Cristo ¿cuánto damos gloria a Dios? tuvieron el poder de llamar la atención de Cristo y Él se detuvo usted cree que sus oraciones no tienen el mismo poder Dios puso la lengua para hablar para aclamar para gemir para orar para alabar para bendecir para glorificar y exaltar el nombre de Cristo Jesús y en lugar de estarnos quejando siempre y quejándonos con todos los demás y quejándonos hasta con Dios ¿por qué no cambiamos de dirección? ¿por qué no cambiamos de dirección? nuestra conversación las circunstancias te han llevado hermano a un lugar donde tú te das cuenta que no puedes más y que no vas a llegar Dios aparece en escena hoy una vez más hoy hoy hermano para que a través del Espíritu puedas entender y discernir de una vez y para siempre que Dios te está hablando como siempre lo ha hecho que te dejes de estas quejas de estas cosas que en lugar de exaltar el nombre de Dios y de darle vida a tu milagro lo que están haciendo es amargándote y llevándote a un estado de frustración por el hecho de que no has entendido de que tus palabras necesitan cambiar de dirección que necesitas aprender a alabar a Dios en medio de la prueba y de la lucha que necesitas creerle a Dios ejercitar la fe renovar tu lenguaje meditar en la palabra y mantenerte firme pase lo que pase porque entonces veremos la gloria de Dios en nuestra vida bendito el nombre del que vive reina por los siglos de los siglos a su nombre gloria dice la Biblia que Cristo llegó a que lo haya llamado Betesda y cuando llegó vio tanta gente si a usted le dijeran bueno como a veces escuchamos algunas personas es que usted no tiene fe un momentito todos tenemos fe había una multitud de hombres dicen cojos paralíticos ciegos que tenían enfermedades tremendas entonces esas personas tenían fe dice la Biblia que de cuando en cuando un ángel llegaba y movía las aguas no se si las movía así o de que manera las movía y el que primero entraba en el agua era sanado de cualquiera que fuera su enfermedad esporádicamente Dios se movía en aquel entonces para sanar los enfermos de su pueblo ahora eso era en aquel entonces en un pozo hoy nosotros tenemos tenemos el privilegio y la bendición de tener la fe suficiente de tener las herramientas necesarias de tener la predicación constante de que mensaje va mensaje viene pero a veces no afinamos el oído y no interpretamos bíblicamente lo que Dios me está diciendo porque es cierto que escuchamos pero no oímos lo que Dios nos está diciendo que tienes que canalizar tu forma de hablar que tienes que cambiar de dirección la forma negativa como te expresas de todo y de todos que tienes que aprender a ubicarte dentro del reino dentro de los principios que Dios ha establecido de la otra manera madre hermano pasarás años en la iglesia mensaje tras mensaje y mensaje tras mensaje y nunca pasará nada bueno en tu vida no porque Dios no quiera sino porque tú has voluntariamente escogido negligir en principios que rigen el reino de Dios para beneficio de todos aquellos que hemos creído en el bendito en nombre del Señor esta es una gran verdad tanto le damos un aplauso al Señor yo no sé si usted se da cuenta pero hay personas que Dios les habla y están aquí amén amén salen de ahí lo mismo pesimistas hermano faltos de fe quejosos y de todo como que Dios no les hubiese hablado entonces si yo le estoy hablando a alguien pongámonos como ejemplo mire hermano esto es así amén para todo está bien pero cuando sale por ahí sale haciendo lo contrario de quien es la culpa Dios está diciendo saben que yo vivo hablándole a ustedes yo conozco tu necesidad pero tienes que cambiar por favor la forma como estás actuando es antibíblico la manera como algunos funciona dentro del reino de Dios antibíblico porque Dios les habla y hacen totalmente lo contrario a lo que Dios les habla o no ponen atención a lo que Dios les habla y quieran ver cambios positivos en su vida toda determinación toda palabra que tú digas tiene un efecto positivo o un efecto negativo en el reino de los cielos cuando la Biblia dice claramente en Proverbios 18 21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua y de lo que tú hables así vivirá tu alma o tu vida o así será yo quiero llevarte a la reflexión por favor y no creo usted que yo voy a gritarle para que usted de gloria a Dios aleluya no no es mi propósito eso yo no vengo a excitarle a usted a que brinque y salte no yo tengo un deber como pastor y es canalizarlo a usted a que camine y viva conforme al propósito que Dios ha escrito estipulado para todos nosotros si usted aplaude a mi porque sé que los aplausos no van para mi si usted dice gloria a Dios igual porque sé que esos no son para mi sino para el si usted no dice nada igual porque yo sé y estoy claro y definido para lo cual Dios me ha puesto en este lugar yo quiero instruirle a usted yo quiero llevarle a usted a que usted funcione de acuerdo a la voluntad de Dios porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre dice Señor ahí estoy yo en medio de vosotros la finalidad mía es que esta palabra sea prosperada en el corazón de Dios como lo es primeramente la de Dios en usted dice la Biblia que Cristo llegó y vio esa multitud habían pero había muchedumbre de gente y dice que se llevó a un hombre que cuando Cristo supo que este hombre llevaba mucho tiempo enfermo se le acercó llevaba 38 años enfermo era un paralítico y Cristo se le acerca y le dice ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sano? la gran pregunta ¿hace cuánto Dios te viene diciendo a ti? a lo mejor no estás enfermo físicamente pero estás enfermo del alma no tienes paz no tienes paz para contigo no tienes paz para con los demás te falta la revelación te hace falta la vida de Dios y si vives vives por vivir pero tu vida es una amargura constante ¿por qué has perdido? hasta el gozo de la salvación es probable que quizás sea una enfermedad física la que esté en tu vida pero la gran pregunta de Cristo con aquel hombre era que él quería oír si bien es cierto el hombre tenía razones en muchos aspectos si señor lo que pasa que tú sabes que yo tengo aquí esperando mucho tiempo las excusas de la gente escúcheme usted tengo mucho tiempo esperando y cuando entonces el ángel viene y mueve el agua pues entonces viene otro y se mete primero que yo y es sanado y yo no puedo lo que mucha gente dice no pastor yo quiero lo que pasa es que no puedo lo que pasa es que usted es más bendecido que yo porque usted es el pastor es que Dios no tiene hijos bonitos Dios lo que quiere es que usted ponga en acción la palabra que sabe usted piensa que porque yo tengo los años que tengo hermano no he pasado por enfermedad del corazón enfermedad de la espalda y Dios me ha sanado y un sinnúmero de cosas más el mismo acontecimiento que le acontece al inconverso le acontece a usted me acontece a mí lo único que aquello no tiene la esperanza que tenemos nosotros que es que le servimos a Dios por excelencia bendito el nombre del Señor Cristo esperaba que este hombre le diera si Señor yo quiero ser salvo como lo hizo Timoteo vea que vea que contrariedad la respuesta y la actitud de Bartimeo con la de este hombre Bartimeo dijo Señor que quieres que te haga que reciba la vista Señor que reciba la vista y Cristo oró y le dijo levántate y dice que aquel ciego fue sano en el momento pero vea la de este la de este ay Señor lo que pasa y así en la iglesia hay mucha gente también gente que Dios te vive hablando gente que Dios le vive diciendo como hacer las cosas gente que Dios le dice tu decisión es la que determinará tu victoria pero hay gente que quieren que uno le diga lo que tienen que hacer no es tu decisión y como es tu decisión tu decisión te abrirá la puerta o te la cerrará para toda la vida Cristo dijo que el que busca haya y el que llama se le abre y el que toca se le abre también de igual manera bendito el nombre del Señor a su nombre gloria entonces si Dios te está diciendo cambia deja deja ese pesimismo deja de quejarte tanto toma una acción en tu vida y conforme lo que tu tomes verás a lo largo del camino que fue lo mejor que tomaste porque la tomaste guiada bajo mi palabra y bajo mis preceptos este hombre comenzó a quejarse y a quejarse Señor tu sabes cuanto nos relacionamos con esas frases yo quisiera pastor pero lo que pasa que tengo una lucha y usted sabe la mujer en la casa los hijos el trabajo lo uno y lo otro y por eso mire estoy como estoy hermano déjate de cuentos dígale a su hermano déjate de cuentos aleluya déjate de cuentos es una gran verdad Cristo dice en su palabra Cristo dice en su palabra San Juan 14 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre y yo rogaré al Padre para que de que otro consolador para que esté con vosotros para siempre usted ha escuchado ese término es que yo estoy solo estoy sola nosotros nunca hemos estado solos cuántos han estado solos yo ni levanto las manos porque usted y yo sabemos muy bien que por fuerte que ha sido la prueba que por grande que ha sido la batalla Dios nunca nos ha dejado solos nunca nunca Dios nos ha dejado solos mire que lindo y dará otro consolador cuando usted escuche esta palabra por favor por favor quiero apelar a esto no se deje llevar amado hermano por un instante de euforia por favor deje que esta palabra fluya en su espíritu fluya en su espíritu fluya en su ser dile la mal Señor yo recibo esa palabra pero recibala como para usted no para aquel ni para aquel para usted porque la finalidad de Dios es programar toda actividad a través de su espíritu santo para poder abrir nuestros oídos y poder hablarnos y poder decirnos de una vez y para siempre es a través de mi espíritu que estoy revelando y dándote la respuesta a ese problema para que puedas permanecer para que puedas mantenerte firme para que puedas seguirme creyendo para que puedas retomar las fuerzas que te faltaban porque a la revelación de mi espíritu te hago sentir esto en tu alma en tu vida en tu cuerpo y en tu espíritu de que esta palabra viene de parte mía para poder fortalecerte y devolverte la esperanza que has perdido hasta el momento cuando yo lo tomo como de Dios como lo que es amado hermano yo hasta tomo un papel y escribo en tal fecha el Señor me dijo esto Dios miente se fueron Dios miente es que Dios no miente esa enfermedad que esta pasando ese problema que esta pasando es únicamente un método en el cual Dios esta usando hermano para pulir y sacar lo mejor que hay en ti todo proceso todo proceso que Dios nos permite que pasemos no es para muerte no es para muerte es hermano para pulir su presencia su fidelidad en la vida nuestra para que nos acerquemos más a Él para que vivamos más pegados a Él para que oremos más para que leamos la palabra más para que tengamos más convicciones con Él Dios usa todo eso para acercarnos también a Él se acuerde usted que Dios se glorifica siempre la gloria de Dios se hace más grande y más latente en la vida nuestra ¿cuándo? cuando en las pruebas y en las luchas vemos la gloria de Dios resplandecer en la vida de cada uno de nosotros ¿qué le pasó a Daniel? ¿qué le pasó a los jóvenes hebreos? ¿qué le pasó a aquella mujer de flujo de sangre? se había acabado el dinero no tenía familia todos le habían dejado andaba hermano con ese flujo de sangre por 12 años esa mujer estaba hermano al borde de la muerte se le había acabado todo todo y mientras tú eches recursos de lo que tú piensas que puedes tener Dios no se podrá glorificar porque no le ha declarado como el número uno en tu vida y no es que Dios nos quiera ver totalmente en la pobreza no Dios quiere ver una actitud del corazón la cual se humilla delante de su presencia la cual hemos decidido que pase lo que pase yo te voy a alabar y te voy a glorificar Señor quizás te falta más intimidad digo quizás es una suposición que yo estoy haciendo desde este púlpito a lo mejor la tienes y estás peleando tu victoria mantente orando mantente arrecia la oración arrecia la intimidad con Dios sigue clamando sigue levantando tu voz al cielo como lo hizo Bartimeo sigue creyéndole a Dios que Dios cumplirá su propósito en la vida tuya conforme a lo que Él ha planificado para tu vida pero no te des por vencido por favor dale dirección a tus palabras sé positivo sé un hombre de fe sé un hombre que le ha creído a Dios deja de ser tan pesimista y de quejarte por todo y de todo esta mujer dijo cuando oyó que Cristo iba pasando ella dijo ni siquiera le habló ni siquiera le gritó ni siquiera hermano simplemente dijo entre ella misma si tan solo tocar el borde de su manto seré sana vea la actitud de fe que sin siquiera tocar ni gritar pero con una actitud de convencimiento recuerdo yo cuando yo estaba muy mal que mi esposa se había ido a visitar a su mamá que estaba enferma a mi país yo estaba mal o muy mal del corazón había ido tres veces al hospital y cada vez que iba al hospital me ponían todos no tenía nada no tenía nada tenía una deuda casi 45 mil dólares porque no tenía seguro y yo le decía señor y así me iba a trabar usted piensa que yo me quedaba en la casa ay tengo mal del corazón tengo palpitaciones no ahí me quedo ahí se quedan achantados así cogía mi carro por mí yo le decía señor yo sé que tú tienes cuidado de mí y yo tengo deudas que pagar y tenemos tres hijos señor y aquí señor se tienen que pagar las cuentas cogía mi carro y cuando iba por la ruta 17 eso le hacía pam 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 yo sentía señor señor toma control de mi vida toma control de mi vida usted dirá usted es imprudente no un hombre de fe un hombre de fe y así va medio camino señor yo he creído en tu palabra yo sé quien tú eres y aquello hermano palpitaba y yo dije cuando llegaba mi trabajo se iba y así ataques diferentes en los cuales hermano yo supe es mi experiencia personal supe depender siempre de Dios esa ocasión mi esposa se había ido estaba yo solo mis tres hijos estaban en el otro cuarto amados hermanos y eso vuelve nuevamente con una forma pero terrible sentía que el pecho se iba a abrir y yo dije señor yo de aquí no me muevo si tú me vas a llevar llévame hoy pero yo no me muevo de aquí inmediatamente la reacción natural fue vuelve al hospital y yo decía al hospital si ya debo 45 mil no quiero que se reía por favor estoy hablando serio yo quiero que usted entienda que quizás usted no tiene ni tuvo aquello pero pueda que tenga algo que la misma necesidad le va a ir a usted a reconocer y a un confrontamiento en el cual usted se dará cuenta que solamente Dios tiene el poder para ayudar yo le dije señor no yo de aquí no me muevo si tú me quieres sanar sáname señor pero no crea que yo así con altanería no es llorando si me vas a sanar sáname señor si me vas a llevar llévame pero de aquí no me muevo tú sabes señor que debo 45 mil dólares y no tengo dinero y aquí yo sentía que ahí llegaba ah y es más había escrito un papel y había puesto si mañana me encuentran muerto en este lugar por favor notifíquenle a mi esposa que esté en tal lugar este número telefónico y lo pegué en el espejo y ahí me quedé ese es un acto de fe o de locura como usted lo quiera llamar usted está loco pastor no loco no realista ya no tenía recursos lo único que me quedaba era Cristo Cristo a unos lo único que les queda es Cristo y tienes que entender de una vez y para siempre amado hermano que no puedes venir ni con rodeos ni con cuentos al Señor que hay momentos que Dios te ha confrontado y te ha dicho decidete de una vez y para siempre a buscarme como tienes que buscar yo amanecía orando hermano ahí orando porque sabía que solamente Dios me podía sanar a las 7 de la mañana tenía que levantarme me acostaba a las 3 o a las 3 y media y tenía que levantarme a las 7 para irme para el taller nuevamente a trabajar allá y Dios me fortalecía y Dios me ha ayudado la fe nuestra hermano no es cualquier cosa y vamos a pasar unos procesos tan severos en este lugar ¿sabe por qué? porque tu milagro tiene un precio tiene un precio y no es un precio barato porque el que compró tu milagro en la cruz del Calvario pagó un precio altísimo también por ti y tu milagro no es cualquier cosa tu milagro tiene un precio y ese precio vas a tener que pagarlo también y vas a sufrir y vas a pasar momentos terribles hermano pero si te mantienes creyéndole a Dios Dios te dará la victoria también ¿cuánto le podemos decir al Señor Señor? ahora si ustedes de lo que dicen no pero morirse más fácil pues muérase porque al fin y al cabo al cielo es que vamos ¿no? pero yo hermano todavía no me quiero ir para allá porque sea como sea hermano tenemos muchas cosas más que hacer aquí yo lo que le digo es que cuando eso aconteció estuve orando hermano orando y llorando ahí no sé qué tiempo pasó yo lo he testificado aquí y Dios me vuelve a decir que lo diga por algunos que están aquí por algunos que están aquí porque Dios siempre trae gente nueva y aunque haya gente de los anteriores pueda que tu fe esté flaqueando en este momento y Dios esté usando este testimonio para volver a fortalecerte y decirte vuelve a la carga y ahí me quedé ahí hermano de repente yo sentí una presencia se lo digo una cosa tenía como año y medio de haberme convertido del Señor haberme salvado no tenía ni 20 años ni 15 años ni 10 años tenía la fe de un niño a Dios no se le puede ir con tanta retórica en mucha hermenéutica yo sé mucha Biblia no hermano la Biblia dice que un corazón constrito y humillado Dios no desprecia Dios no desprecia de pronto hermano yo sentí una presencia detrás de mí nunca la había sentido cuando yo sentí esa presencia hermano en mi vida me inundó totalmente todo yo sabía que era Dios aunque aunque literalmente no podía comprender ni asimilar porque era una experiencia nueva pero su Espíritu Santo le decía a mi Espíritu que lo que estaba pasando no era diabólico sino de Dios y que en ese momento Dios estaba glorificando hermano empecé a sentir esa presencia todo mi ser lo inundó sentí una presencia tan maravillosa tan poderosa era como un calor hermano que subía y bajaba y de pronto el corazón que estaba tan acelerado pan 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 comenzó a normalizarse a normalizarse a normalizarse hasta que se normalizó de una forma tan preciosa que comencé a sentir la paz de Dios en mi vida si se lo da déselo porque recuerde es para él no para mí lo mismo quiere hacer Dios contigo lo mismo quiere hacer Dios contigo lo mismo las pastillas que tenían que eran las centrax que era para calmar las palpitaciones y la lanoxin que era para controlar los latidos del corazón cogí esas pastillas y le dije señor aquí están las pastillas a partir de hoy le dije no me vuelva a tomar estas pastillas las tenía en el basurero al día siguiente volví a mi mismo síntoma y le dije diablo mentiroso a mi Cristo me sanó anoche y lo que tú quieras volver a traer a mi vida es una mentira porque lo que Cristo hace lo hace bien de una vez y para siempre hermano y se lo dije una vez dos veces tres veces amado hermano y y hasta esta fecha treinta y dos años después ese síntoma no vuelto porque Cristo me sanó mire hermano la Biblia dice Mateo capítulo cuatro cuatro hablándole Cristo al diablo le dice mira cuando diablo le dice si eres hijo de Dios di que esas piedras se conviertan en pan vea la respuesta que Cristo le da escrito está no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios no solamente de pan vivirá el hombre tú dices el trabajo que lo uno y que lo otro compromiso y Dios te dice mira fulano mira me engana tú quieres ser sano tú quieres ser libre no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre bendito el nombre del Señor entonces si el pan nos ayuda a sustentarnos lo físicamente de igual manera la palabra nos ayuda a triunfar sobre toda área espiritual que gran verdad y que gran realidad Cristo le dice al hombre quiere ser sano y el dice Señor la verdad que yo tengo muchos años aquí y ahí pues cuando viene el ángel pues otro llega se sana y yo estoy aquí y Cristo le dice levántate y se sana levántate la finalidad de Dios hermanos es que cambies cambies tu manera de ser toma la decisión que tengas que tomar cambia porque nada nada va a cambiar en tu vida a no ser que tú decidas que cambien tienes que darle una dirección nueva a tu vida y entonces verás los cambios que estás esperando atrévete a confiar en el Señor atrévete a creerle a Dios y vas a contemplar la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos esta es una evidencia de fe 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 es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve aleluya yo voy a tomar esa decisión yo voy a tomarla y entonces las cosas van a cambiar porque yo he creído en ti Señor aleluya dice la vida que ese hombre se levantó bajan ahí son sanos y yo 38 años la excusa de mucha gente y Dios te dice basta ya cambia tu manera de pensar cambia tu manera de hablar mírame a mí mírame a mí mírame a mí mírame a mí dice el Señor y dice que ese hombre se levantó fue restaurado porque llegó el que tenía que estar aquí está el que tiene que estar dile al que está al lado tuyo la esperanza y la fe me han sido devueltas en esta mañana la esperanza y la fe me han sido devueltas en esta mañana la esperanza y la fe la esperanza y la fe a su nombre a su nombre a su nombre y si yo le dijera como el Señor me ayudó a pagar esos 45 mil dólares es otro milagro eso se lo dejo para otra ocasión pero Dios sigue haciendo